Cansancio, esa tensión que provoca. Para que se sienta relajada. Soltamos. Amigos, en esta bella mañana quiero saludarles y deseándoles que tengan éxitos y muchas bendiciones en sus labores diarias. Voy a, en esta ocasión, realizarle una limpia y un masaje a nuestra señorita Nora. Voy a empezar con los montes dulces. Pues le voy a hacer una limpia dulce para el florecimiento. Tengo lo que es la manzanilla, los claveles y muchos montes que nos ayudan bastante a la relajación. De Papito Dios Padre y Su Espíritu Santo. En esta ocasión estas plantitas van a limpiar. Todas esas malas energías, a quitar el estrés, ese cansancio, esa tensión que provoca mucho estrés aquí en la parte de los hombros. Vamos a relajar. Vamos a relajar. Vamos a relajar un poquito a activarles. Refregamos para que pueda percibir, inhalar el aroma de estas plantas. En la parte de la cara, del rostro, hacemos suave. Vamos limpiando, quitando ese cansancio. Vamos en la palma de las manos también, de esta manera. Vamos en la palma de las manos también, de esta manera. La parte de la persona, para ir quitando y relajando esas malas energías. En esta ocasión aquí tengo lo que es el enojo. Es una planta que se llama así, pero sirve mucho para relajar. A veces cuando no tiene sueño, por el estrés, por el cansancio. Vamos a pasar por las piernas también. Ya tenemos lo que es las pepitas de la linaza. Pues es muy buena en infusión también para quitar lo que es la inflamación. Vamos a pasar por las piernas. Vamos a pasar por las piernas. Bien, vamos a devolver las plantas, el agua, pues es parte de la naturaleza también. Voy a utilizar estas ramas del ciprés para abrir espacio, para la sanación. De esta manera, vamos a dar el cuerpo abriendo para la relajación. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar por las piernas. Vamos a pasar por las piernas. Vamos a pasar por las piernas. voy a rociarle un poquito de esta agüita que es preparada para quitar el mal aire es muy bueno para la relajación ayuda a quitar bastante la mala energía el mal aire también voy a utilizar lo que es el aceite para hacerle el masaje voy a darle primero el masaje y al último para pasarle el huevo que se pone muy tensa estos músculos de aquí los trapecios pues por el cansancio entonces todo eso en un momento de la sanación hacemos el masaje para que se sienta relajada un poco de esta agüita que se sienta relajada en la zona de 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 la zona vamos a hacer con los murillos también aquí en este momento hacemos un poquito mas de presión entonces suele relajar mucho vamos a hacer con los murillos también aquí en este momento hacemos un poquito mas de presión entonces suele relajar mucho en forma circular provocar una sensación muy agradable y relajación de este músculo hay que al flotar así vamos consiguiendo que el tejido muscular se vaya aflojando entonces el flujo sanguíneo es normal y por eso siente bastante alivio siente el cuerpo mucho mas activo mucho mas liviano es super bueno pero también hay que disfrutarlo y me guste el momento mira y me guste el problema que es el dueño y me guste el cuidado y me guste el punto es nuevo y me guste el consejo y me guste el un poco más y con voy a tomar un poquito más del aceite para el centro de la espalda me apoyo con esta mano en la parte del pecho con otra mano para poder acentrar con un poco más de presión para sentar aquí en la parte de la columna hacemos un poquito más de presión con el otro dedo de esta manera con la palma de la mano acariciamos toda esta parte de la espalda muy relajante aquí tenemos una contrastura un poquito medio dura entonces con los dedos vamos haciendo la presión vamos con un relajamiento para el cuero cabello un masaje capilar muy relajante ayudando mucho a oxigenar lo que es la cabeza entonces va quitando esa tensión vamos a mover vamos a subir ahí sanación estamos en el lugar perfecto, estamos junto al río, que se vaya llevando todo ese cansancio, tratemos de a través de nuestra mente pidiendo mucho a Dios que nos relaje y que aquí se quede todo, esa mala energía, esas vibras negativas que cargue el cuerpo. un poco del aceite voy a tomar para la parte del cuello, aquí es una parte sensible, procuramos hacer suave, aquí va a haber un poco de dolor, esta parte se encuentra muy tensa, entonces procuramos relajar y recoger el cabello de esta forma relajamos toda esta parte del pecho, que a veces por el estrés también sentimos un poco de dolor, vamos a girar un poco ahí, con la llenita de los dedos, muy sensible, entonces hacemos vamos a girar un poco de estiramiento, vamos a girar un poco de estiramiento, nos permite estirar para soltar esa tensión vemos como suenan los huesitos tengo un pequeño mas aquí en la parte de la frente ahora voy a tomar el aceite el aceite pues hemos rotado todo el cuerpo ahora vamos a cortar el ají tengo el ají rocoto lo que es el huevo Padre Hijo Espíritu Santo Amén esta vez ya hemos hecho la limpia y el masaje queremos saber cuanta energía vamos a recoger en este huevo la otraatorsa muñeca 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 ¡Suscríbete! 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 Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para olvidarte, veneno para dejarte Veneno para olvidarte, veneno para dejarte Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas Vivir en el campo, en el campo triste Vivir en el campo, en el campo triste Que suenan bocinas, que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Por esos viajeros, si acaso la encuentren Dile que sin ella ya no existo yo Ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que toque en su tumba Al morir el sol 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 Al morir el sol